¡Los paisanos! Que lo diga mi sobrino que uno se va a llamar de su país Que la cosa no está buena ya, la miseria está acabando Desde el hueco lujo de maíz, la cajita que dejó el papá, la devolverá volando Y una semana pasada fue, mi domingo pa'itibullo a ti Que a la hambre lo mataba yo y me tiré casi mi Pero cuando me voy a chichir, yo con padre que a mi bajo ya Deja la mi amor presumir Y te pa'itibullo a ti Que lo diga mi sobrino que uno se va a llamar de su país Que la cosa no está buena ya, la miseria está acabando Desde el hueco lujo de maíz, la cajita que dejó el papá, la devolverá volando Y una semana pasada fue, mi domingo pa'itibullo a ti Que la hambre lo mataba yo y me tiré casi mi Pero cuando me voy a chichir, yo con padre que a mi bajo ya Deja la mi amor presumir Y una semana pasada fue, mi domingo pa'itibullo a ti Que la hambre lo mataba yo y me tiré casi mi Me conozco lo en ti, con la barca son tan tí, mi zapata de charro, mi copia no lo que quedó. Un papelito recibí, mi copino dice así, mi caricatura sin jabón, la miseria me ha ganado. Hay que ir a vivir a beber, tanto día sin comer. Me conozco lo en ti, con la barca son tan tí, mi zapata de charro, mi copia no lo que quedó. Mi zapata de charro, mi copia no lo que quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!